Hola chicos soy el Godzilla 2. Una vez más. Ya sé que les importa un comino como el tema del Femboy, de Ashley y de Rodan. Pero lo hago para la comunidad alien debido porque sufría muchos ataques. Sin nada más que agregar vamos con el vídeo. Estaba viendo vídeos como siempre. Pero me llegaron muchos mensajes de Rodan y de Chaos. Y uno me dijo que Ángel hará un clan. Yo empecé a sospechar de Ángel. De que como chingaos hará un clan. Pues si vieron mi anterior vídeo. Dije que Ángel se contactó con XDarkmanToxix01 para insultar a Ashley para hacerle un vídeo y haciendo que Ashley se interesa en mí. Pero esta vez no se la va a esperar. Porque le dije a toda la comunidad alien que expulsaran al Femboy. Y como Chaos me dijo. Que Ángel empieza a emputarse aún más. Haciendo que hiciera un clan. Además se me olvidó decir que le dijo a Mr. Alien que era un mal amigo si no le hizo nada. Y lo peor es cuando nos vamos en el perfil de Val ponemos amigos y siguiendo y miren a quien se va a encontrar. Realmente este Femboy le iba a hacer lo mismo lo que le pasó a Ashley. ¡Suscríbete al canal!